Ok amigos, después de Zetakasim y la Yercero, ¿qué sigue con los Eldro? Este video va a ser un poco diferente porque realmente les voy a dar una opinión mía personal sobre los Eldro y sobre lo que viene a continuación después del lanzamiento de estos dos gigantes. Para nadie es un secreto que el Eldro de Zetakasim y el de la Yercero realmente fue un fracaso para la mayoría de los usuarios. Zetakasim hizo una distribución la verdad bastante mala se podría decir, ya que la gran mayoría de los tokens se lo dio a un grupo de usuarios y descartó a un número mucho más grande de usuarios que a los que le dio token amigos. Realmente las consecuencias de esto las hemos estado viendo en lo que es el gráfico. Ustedes van al gráfico y ven como el precio se ha ido diluyendo en el transcurso de los días. Es claramente de que en algún momento va a pumpear el token y puede que suba, eso no lo descartamos tampoco y si vemos una oportunidad buena ahí, pues probablemente lo compremos. Pero para nadie es un secreto de que realmente han perdido comunidad y aparte de eso hay un FUD muy negativo en contra de Zetakasim. En el caso del Yercero, a la hora del claim pidieron que hicieran una donación obligatoria. Esto también trajo un poco de FUD en el token y obviamente el token ha estado bajando después de su lanzamiento amigos. La verdad es que hay que decir una cosa bastante clara aquí y es que estos dos proyectos no cumplieron ninguno las expectativas que tenían las personas en ellos. Hay que destacar de que muchas personas pensaban que Zetakasim y Yercero podrían ser los próximos Arbitrum, los próximos Optimist que realmente repartieron un buen eldrow entre la gran mayoría de los usuarios que los farmearon. Pero Zetakasim y Yercero realmente no estuvieron a esa altura y perjudicaron lo que se podría decir a muchos usuarios. Hay personas que están a favor de esta distribución, las personas que obviamente les fue muy bien, obviamente van a estar a favor de la distribución de cada uno de estos tokens. Pero a la gran mayoría de los usuarios que los farmeó realmente no les fue tan bueno amigos. Hubo muchos problemas en el transcurso de la distribución de estos eldrows. Entonces amigos, después de Zetakasim y Yercero, ¿qué sigue? Hay muchos eldrows que todavía están en funcionamiento. Proyectos como Aleo, Babylone, Scroll, Línea, Zora, entre otros como Farcaster, etcétera, etcétera, etcétera. Amigos, todavía no han lanzado un token. Estos proyectos, cuando se habla de capitalización y evaluación, realmente prometen mucho. Si se fijan, Aleo tiene una recaudación de fondo de casi 300 millones de dólares. Babylone tiene una capitalización de 88 millones de dólares. Scroll tiene 83 millones de dólares en recaudación de fondo. Zora 60 millones y así por el estilo amigos. Pero realmente, esto de la recaudación de fondo no da una seguridad de que estos eldrows vayan a ser buenos amigos. Si se fijan, Zora es un proyecto que tiene ya muchos, muchos meses en farmeo. O sea, la cantidad de personas que hay detrás del proyecto de Zora es bastante grande amigos. Obviamente, siempre hay uno que otros trucos para posicionarse en los primeros niveles. Y esos trucos, la gran mayoría de los usuarios nunca lo hacen. Porque simplemente siguen lo que son las guías y los hilos que publican las personas en Twitter. Y todos farmean de la misma manera. Pero siempre hay una cerecita en el pastel. Un truco detrás de cámara que muy pocos usuarios hacen. Y esos son los que se llevan la mayor cantidad de tokens. O el mejor, el drop. Entonces amigos, como les digo, hay muchos proyectos que todavía están en la lista. Como les dije, a Leo, Babylone, Scroll, Linea, Zora, etc. Y todos estos proyectos es muy probable que lancen un token y que den un eldrow en cualquier día de este año. Aunque hay muchos de ellos que obviamente pueden retrasar el eldrow, pueden retrasar el token. No sabemos amigo, al final, qué va a suceder. Entonces, una opinión mía personal es que yo creo que hay una saturación en el tema de los eldrow. Y también hay una saturación en el ecosistema EVM, que es el ecosistema de Ethereum. Pienso de que ya la cantidad de personas que están farmeando todos estos tokens y todos estos eldrow. Es demasiado grande. Y por eso, cada vez se va a diluir un poco más el rendimiento que van a tener los usuarios. Y a eso súmenle amigos, de que estos proyectos realmente se están aprovechando de la especulación, se están aprovechando de esa necesidad de ganar dinero que tienen las personas. Y en vez de los usuarios farmear los proyectos, los proyectos están farmeando a los usuarios. Que es lo que hemos estado viendo, por ejemplo, con Linea. Linea lanzó una campaña que se llama Linea Park, donde un montón de usuarios tenían que gastar fees y completar un sinnúmero de tareas, mentiando NFT y todo eso. Pues resulta que al final, muchos usuarios no recibieron lo que fueron los tokens de línea XP de la campaña de Linea Park porque fueron filtrados como civil. O sea, ¿por qué realmente ellos no hacen la campaña de civil antes de lanzar la campaña donde los usuarios tienen que gastar el dinero a ellos? Entonces, todo esto es un juego macabro que tienen los proyectos y un juego con mala fe, se podría decir, en contra de los usuarios para después que los farmean dar la menor cantidad de tokens y así reducir lo que es el suministro que reparten entre los usuarios, amigos. Pienso de que todo esto se está saliendo un poco de control, amigos. No sabemos dónde va a terminar, pero créanme, en nada bueno es. Este tuit me pareció muy interesante, que lo publicó este usuario de Twitter que se llama Axel, donde básicamente le explica un poco lo que estaba diciendo sobre ZK-SYN y Layer 0 y qué realmente siguen, qué deberían de enfocarse los usuarios después de eso. Bueno, él dice que los usuarios tienen que aprender a encontrar lo que son gemas, aprender también a trabajar en el ecosistema de las meme coins, aprender a estudiar los proyectos y los fundamentos, aprender a rastrear lo que son billeteras de lo que es Spar Money o lo que son usuarios que son ballenas y eso. Y un sinnúmero más de cosas que él menciona aquí. Realmente lo pongo aquí este tuit porque estoy muy de acuerdo con lo que él dice, amigos. Hay que prestar atención a otras cosas. Yo no digo de que dejen los airdrops, yo no digo de que voy a dejar los airdrops, yo voy a seguir subiendo contenido sobre airdrops, pero pienso que también hay que ver en otros lados, amigos. Pienso de que hay que prestar atención a otros ecosistemas que realmente están muy nuevos y que no están tan saturados como el ecosistema EVM. Recuerden que el ecosistema EVM, el ecosistema de Solana, actualmente están muy saturados y ya la cantidad de usuarios que hay ahí es demasiado grande, amigos. Y por eso realmente cada vez que reparte un airdrop no es tan bueno ni tan lucrativo como solía ser anteriormente. Entonces, amigos, un ecosistema al que yo le estoy prestando atención es al ecosistema de Bitcoin y a lo que es la escalabilidad en Bitcoin. Pienso de que esta puede ser la próxima gran narrativa que impulsa las criptomonedas. Como les digo, el ecosistema EVM, lo que son los NFT, el GameFi, todo eso, todos esos ecosistemas ahora mismo están saturados y un nuevo impulso en el mercado tiene que venir de una nueva narrativa. Y pienso que el ecosistema de Bitcoin es esa nueva narrativa. Ahora, yo me puedo equivocar y puede que venga algo nuevo que todavía no hayamos escuchado por ahí, pero pienso de que este podría ser una narrativa muy ganadora para un próximo mercado al sistema, amigos. Y es que esta narrativa de Bitcoin podría realmente verse afectada de manera muy positiva una vez que Bitcoin empiece a subir. Ustedes saben que siempre Bitcoin es el papá y es el primer proyecto que empieza a subir de todos. Entonces pienso que todos los proyectos que están debajo de su ecosistema se podrían ver beneficiados de una manera muy positiva una vez que Bitcoin empieza a subir. Como pueden ver, aquí hay una carpeta de CryptoRank donde realmente enumeran un sinnúmero de proyectos que muchos de ellos ya tienen un token, otros no. Entre ellos están MerlinChains, BonesB, entre otros que realmente han salido ya en algunos exchanges principales. Pero como pueden ver, amigos, este es un ecosistema que la verdad me gusta mucho, en el que estoy trabajando y en el que estoy invirtiendo actualmente. Dentro del ecosistema de Bitcoin o la escalabilidad de Bitcoin están lo que son las runas, los BRC20, los Ordinals, las Layer 2 también, que Merlin pertenece a ese ecosistema y un sinnúmero más de proyectos que se están desarrollando ahí, amigos. Entonces, amigos, pienso que hay que prestar atención a esto. En los próximos días yo voy a estar subiendo un video explicándoles cómo empezar con el ecosistema de Bitcoin y qué realmente estoy viendo ahí, cómo ustedes pueden trabajar y todo eso. Así que manténganse al pendiente, suscríbanse al canal para que vean ese video, agrénganse en el grupo de Telegram también que por ahí lo voy a mandar una vez que lo suba al canal. Básicamente eso era todo por este video. Espero que la información que compartí aquí con ustedes les haya gustado. Recuerden que esto es una opinión mía personal. No tienen que llevarse de nada de lo que yo diga. Hagan su propia investigación. Y sin más que decir, se despide Jaris Mora. Hablamos en la próxima. Chao.